Esta semana el Valle de México se inundó por completo, a pesar de que todavía no es época de lluvias, el sábado el cielo se vino abajo con una tromba que colapsó al Distrito Federal y la zona conurbada. La típica precipitación provocó graves inundaciones de hasta 4 metros de altura, una de ellas en el viaducto Miguel Alemán. La tarde del pasado sábado se vivió un verdadero caos en la Ciudad de México, como consecuencia de la sorpresiva tormenta y granizada que afectó a por lo menos 20 colonias. En las casas nosotros ahorita vamos a implementar un dispositivo con Vactor para desinfectar y con bombas para retirar también el agua, el líquido que se les metió a sus hogares. Las delegaciones donde llovió más fuerte fue en Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztacalco y Benustiano Carranza. La intensidad y cantidad de lluvia que cayó en la ciudad durante tres horas y media sobresaturó el viaducto Río Piedad, alcanzando en algunas partes hasta 4 metros de altura. El canal de viaducto obtuvo un desbordamiento por un respiradero, producto de que hubo una precipitación pluvial muy fuerte, en media hora nos llovió muy fuerte y en este punto no se alcanzó a desfogar el agua. El agua del río Piedad que corre entubado por el viaducto se desbordó entre Doctor Vertis y San Antonio Abad, por lo que tuvo que ser cerrado, provocando que el tráfico se acentuara en las vialidades alternas. Entre otras cosas se ve mucha basura, pero lo que me están informando es que llovió muy fuerte en la parte poniente del sitio federal, y como es aquí el desfogue, donde se junta viaducto Churubusco, pues es donde se colapsó. El viaducto fue reabierto a la circulación hasta el mediodía de ayer domingo, y las autoridades capitalinas descartaron cualquier fisura en el cajón del viaducto por la lluvia atípica. Para TBCN, Mari Carmen Wister.